Muy buenas tardes, vamos a los deportes. La Selección Nacional de Baloncesto Femenino arribó esta mañana a la isla luego de su histórica victoria del domingo cuando conquistaron la medalla de bronce y consiguieron el último boleto para el Mundial de España del 2018. La capitana del equipo, Pamela Rosado, explicó qué fue lo que las motivó para lograr esta clasificación. Gracias por tanto, gracias por los que creyeron, por los que no también. Gracias porque por esos que no creyeron, por los que nos cambiaron los pasajes. Yo le dije a Toni, Toni, cuando yo veo el pasaje, perdónenme la mala palabra, coño, pero esto no es así, llegamos hasta el 14 porque el pasaje está para 11. No, Pamela, hay que pagar hospedaje, hay que pagar comida y yo, no puede ser. Yo me encargué de decirle a cada una de estas chicas que el pasaje se sacó para el 11. Le dije, vamos a demostrar el corazón, la cría que tenemos para salir adelante y llegar a clarificar al Mundial. Y eso fue lo que nos motivó, bien sincera, eso nos motivó. Ya que hablamos de gestas históricas, un día como hoy, pero en el 2004, Puerto Rico y el mundo del deporte se paralizaron cuando la Selección Nacional de Baloncesto Masculino de la Isla logró derrotar al Dream Team de los Estados Unidos 92 por 73 en la apertura del torneo de baloncesto de las Olimpiadas de Atenas, lo que fue la primera derrota para los Estados Unidos desde que jugadores de la NBA comenzaron a participar en los Juegos Olímpicos. Desde 1992, allá en Barcelona, ellos no habían perdido y entraron a cancha con récord de 24 y 0 como los grandes favoritos para ganar la medalla de oro, algo que tampoco lograron en esos Juegos y hasta hoy es una historia que nunca se olvidará para el deporte en Puerto Rico. Y ahora pasando al béisbol de la AA, esta noche se reanuda la acción de la serie semifinal luego de que el partido de anoche fuera suspendido por lluvia. Los Cariduros y los Titanes enviarán a los mismos abridores que tenían pautados para el partido de anoche. Alexis Bauzó estará en la lomita por Fajardo, mientras que René Colón pisará la goma por Florida. El séptimo juego de esta semifinal dará inicio a las 8 de la noche en el estadio Pedro Román Meléndez de Manatí, donde el ganador será el rival de los Sultanes de Mayagüez en la serie final nacional. Continuando con el béisbol, el boricua Eddie Rosario de los Mellizos de Minnesota fue nombrado como el jugador de la semana de la Liga Americana tras una gran actuación que ha ayudado al equipo a entrar nuevamente en la contienda para un espacio en los playoffs. En esa semana, que culminó el pasado 13 de agosto, Rosario batió 444 con 12 hits, 9 carreras impulsadas, 4 honrones y 10 carreras anotadas. Esta noche los Mellizos reciben a los indios de Cleveland, quienes mantienen una ventaja de 5 juegos, pero Minnesota está a solo medio juego del segundo espacio por el Wild Card de la Liga Americana. Hasta aquí los deportes, regresó con Selimar y Pedro. Gracias, Kefren. Y te vimos que te llevaste la papaya. Sí, lo iba a ser. Tienes un problema con Selimar. Lo iba a ser.